Tarifa acogerá el Encuentro de Senderos Europeos para celebrar la inauguración del punto de encuentros de tres grandes senderos, el Arco Mediterráneo, el Arco Atlántico y Senderos Sierras Mediterráneas. Será un acontecimiento único en Europa en el que se pretende fusionar alrededor de los senderos europeos el excursionismo, el deporte, el turismo, la sensibilidad medioambiental y la cultura. En su presentación, a la que ha asistido la presidenta de la Diputación, Irene García, se han presentado las bases del acontecimiento deportivo que se celebrará en Tarifa del 18 al 24 de marzo, en un lugar mágico y de gran belleza, donde el Océano Atlántico se fusiona con el Mar Mediterráneo en el Estrecho de Gibraltar. Además, el día 23 se celebrará el Día Andaluz del Senderismo. Estamos ante un proyecto no sólo ambicioso, sino que además para la puesta también en valor de la provincia gaditana. A mí lo primero que me sugieren, y digo que tengo ya poco que decir porque comparto plenamente especialmente lo que el alcalde y Julio han trasladado con lo que supone el senderismo en nuestra provincia y sobre todo además la oportunidad en la que nos brinda, pero me supone sí una gran reflexión que la he defendido desde el comienzo de este mandato y es que la ubicación geográfica de nuestra provincia no es una resta de oportunidades, sino que muy al contrario tenemos la fortuna de estar ubicados donde estamos y que eso lo que tiene que permitirnos además es seguir creciendo. Serán siete días de convivencia senderista con el recorrido por tres grandes itinerarios europeos que serán complementados con charlas, coloquios sobre los mismos, además de inaugurar un monumento dedicado al senderismo en el extremo más meridional de Occidente. Punto único en Europa donde se unen tres grandes senderos.